Bueno, después de tantas horas de debate de la mesa solamente de COVID, donde han participado todas las Andes del país y la FAN, y creo que es importante el preacuerdo que se ha hecho, mañana se va a confirmar. Hemos aceptado 120 millones de dólares que tiene el gobierno para poder disponer solo para todos los municipios del país y solamente para COVID. Sí, pero bueno, 70 son vía Ministerio de Salud y 50 millones es un crédito CAF que está atorado en la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a hacer, y no hemos comprometido como alcaldes, poder viabilizar el día de mañana este crédito para que se pueda efectivizar. Entonces hemos dado un plazo hasta el día de mañana para poder concretar este acuerdo para que de una vez por todas, máximo en 15 días, se estén desembolsando las cuentas en los gobiernos municipales. Presidente, mañana continúan, ¿a qué hora se remudan las mesas? Mañana volvemos nuevamente a las 8 de la mañana para continuar ya y cerrar esta primera mesa y luego entramos ya a la mesa económica, que es el tema de los fondos de compensación por IDH y todos los otros temas que es UPRE, fondos indígenas y nuestros créditos. Gracias.